¿Un sexo? ¿Quién fue? ¿Un sexo? ¿Quién lo dijo? ¿Qué color? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo un sexo? ¿Quién fue? ¿Un sexo? No. ¿Estás seguro? Ok, ¿quién fue? ¿Quién fue? Ok, ¿está bien? Bueno, está bien, uno y uno de nuevo One One What color is This This time It was the bird Estas tres son diferentes ¿Cómo decimos buenas tardes? Good afternoon ¿Cómo decimos buenos días? Good morning Good morning ¿Cómo decimos? ¿Cómo estás? How are you? How are you? How are you? What's your name? ¿Qué más lejos de estar? My name is My name is Pay attention, estas últimas son así What's your name? Five Four Three Two One Time's up, se acabó el piano What's your name? Say, tiene que decirlo What's your name? My name is Tiene que decir Ok, what's your name? Ayúdenme Pepper What's your name? Ok My name is My name is My name is Ok, y este no va a montar Parece que What's your name? Miren, le dítele un poquito What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Prove Le voy a decir a León que me ayude porque tengo dificultades. Alright. Wake up, Lion. 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 Lion, can you help us? Can you help us? A ver. A ver, dice otra vez. I don't want to help anybody. No quiero ayudar a nadie. I want to sleep. Quiero dormir. Okay, yo, look at that. They have a problem with the name. Preguntale, what's your name? What's your name? Perfect, ask it. Lion, it's Lion. Lion, it's Lion. What's your name? Van a preguntarle, what's your name? Lion, it's Lion. Eso no lo van a hacer ustedes. What's your name? What's your name? What's your name? Hey, 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 he can, she can, he can do it. No puede, no puede. The woman's in the middle. Así de. Trave, show me. What's your name? What's your name? My name is Lion. Así es, ya vierve. Okay. Ahora, now it's your turn. Your turn. No, your turn. What's your name? Mein? What's your name? Mein? Mein? About me. See?